¿Qué es el suegro? Cuando llegó tarde a casa y eso le enfadaba mucho, cogió y clavó un clavo. Y claro, como su hijo estaba todo el día jugando a la play, clavó otro clavo. Y claro, como a su hijo le habían quedado tres y eso no era plan, clavó otro clavo. Entonces cuando ya terminó le dijo, mira ya ha acabado, pero yo sigo con el mismo carácter de siempre. Dijo, vale, pero ahora vas a hacer una cosa. Cada vez que te enfades vas a sacar un clavo. Y claro, como se empezó a pegar con su hermana, sacó un clavo. Y claro, como contestó mal a su madre y eso le enfadaba mucho al padre, sacó otro clavo. Y claro, como no le gustaba la verdura y eso tampoco le gustaba a su padre, sacó otro clavo. Y cuando terminó con los 100 clavos, le dijo a su suegro, oye, mira que yo sigo igual. Dice, vale, pero enséñame la tabla. Y le enseñó esta tabla. Le dijo, bueno, pues esto. Esto es lo que pasa a las personas cuando no les hablas bien, cuando les gritas o cuando no les tratas con respecto. Y de eso he venido yo a hablar. He venido a hablaros de dos cosas. De no hacer agujeros y he venido a hablaros de educación. Pero de educación con H. ¿Y qué quiere decir educación con H? Vengo a hablar de la humanización de la educación. Y antes de empezar, permitirme que ponga sobre este salón de actos las cartas con las que yo quiero jugar esta partida. Mirad, lo primero, tenemos que educar a los niños que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Tenemos que educar a los hijos que tenemos y a los alumnos que tenemos. Y tenemos que hacer buena la frase de campeones, de puede que tú no quieras un alumno como yo, pero yo sí quiero un padre como tú. O puede que no quieras un alumno como yo, pero yo sí quiero un profesor como tú. En segundo lugar, en la escuela y con los niños pasan cosas. Hay niños que llegan tarde, hay niños que no hacen los deberes, hay niños que se pegan, hay niños que no traen el material. En segundo lugar, bienvenidos a la escuela. Sigo calentando, pasa a menos cuatro y no pasa nada. Sigo calentando, pasa a menos tres y no pasa nada. Hasta que llega a cero grados y se derrite. En educación pasa igual. Muchas de las acciones que vamos haciendo poco a poco no las vamos a recoger automáticamente. ¿Vale? Porque esto de educación va mucho de sembrar. Dice Jorge Bucay que todo lo bueno que te pasa en la vida te lo mereces, pero se paga por adelantado. Hace unos años me viene un niño y me dice, teacher, me pegan. Y yo digo, ¿quién te pega? Me dice, ese. Digo, ah, ese me debe una y me la voy a cobrar ahora. Me acerco al chaval que le pegaba y le digo, oye, ven aquí. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? Y me decía que tu padre te obligaba a ver el payaso Id. No sé si lo conoces, es un payaso asesino que da mucho miedo. Y dice, tú te tapabas las manos y tu padre te las quitaba para que lo viese. Dice, sí. Digo, ¿y qué te hacía yo? Ah, dice, tú me ponías entre las piernas y me hacías así en el pelo. Digo, pues este niño que viene de Bulgaria ahora tiene miedo. Y le está pasando lo mismo que a ti. Bueno, pues el chaval que yo le tenía enfrente hizo un movimiento con los ojos. No sé si hay algún psicólogo que se le movieron los ojos. Hay una técnica en psicología que trabajamos que es MDR, que es tratamiento de traumas a través del movimiento ocular. Este niño se fue, volvió y me dijo, teacher, me has conmocionado. Yo creo que quiso decir, me has emocionado. Pero a lo que voy es que hay que sembrar. Que hay que sembrar, ¿vale? Y decía, confianza y paciencia. ¿Y qué es paciencia? Vamos a definirlo. Paciencia es esperar contento. ¿Vale? O sea, esto de, se me está acabando la paciencia. Eso no es paciencia. Eso es otra cosa. ¿Vale? Paciencia es esperar contento. De hecho, yo pongo tres pilares en la educación. Que son, ternencia, mitad ternura, mitad paciencia. Límites, nuestros hijos y nuestros alumnos necesitan límites, porque si no se neurotizan, y si no los límites se los va a poner la sociedad de una manera más dura. Y valores. Y en cuestión de valores voy a hacer un inciso. De hecho, yo creo que educar es seducir con los valores que no se pasan de moda. ¿Qué valores son estos? Responsabilidad, trabajo bien hecho, puntualidad, empatía. Y si yo educo a mi alumno en responsabilidad, pues el día de mañana, cuando mi alumno sea fontanero, vendrá la hora, cuando le llame y lo hará bien. Y si a mi alumna la educo en empatía, cuando sea médico y tenga que decir a tu madre que tiene una enfermedad muy grave, se lo dirá contacto y no se lo dirá a lo bruto. Entonces, los tres pilares que tenemos en la educación. Y tenemos que ir un paso por delante, insisto. Sobre todo docentes y padres. Otra cosa importante es, no necesitamos eruditos en esta profesión. No necesitamos gente brillante. Necesitamos maestros todoterrenos con mucha paciencia. Maestros o docentes todoterrenos con mucha paciencia. Porque mirad, esto de educar, hay una cosa importantísima. Te tienen que gustar las personas. Si no te gustan las personas, ten un perro. Una mascota. Pero esto de la educación, te tienen que gustar las personas. Si no, te tienes que dedicar a otra cosa. Y hay que ir lento. A los niños se les cuece a fuego lento. Hay que educar con tranquilidad. Y hay que tener clara cuáles son nuestras prioridades en educación. Comentaba antes, cuando nos entrevistaban, que yo hace unos años fui a un colegio porque se había suicidado un chaval, sabéis que se nos suicida un joven cada día en España. Y el profesor de historia me decía, ya, pero Juan Carlos, yo tengo que dar los estándares de historia. Yo decía, te lo tengo que explicar. La vida y los estándares. O sea, ¿qué es más importante? Yo creo que tenemos que tener las cosas claras. Bien, otra cosa importante que quiero decir es que tenemos que ser maestros o profesores o padres en educación infantil y primaria y luego de inglés, de matemáticas, de lengua, de lo que queráis. ¿Qué quiero decir? Y esta frase tiene un orden jerárquico. Primero soy docente o primero soy padre. Y tengo que saber cómo tengo que educar y tengo que saber cómo captar la atención, que luego intentaré explicar. Tengo que saber cómo se explica. Luego conocer la etapa. ¿Cómo es un niño pequeño? Va a tener rabietas. ¿Y cómo se trata una rabieta? ¿Y cómo es un niño de primero? Pues en primero juegan, no hacen trampas. Tienen el juego de reglamento arbitrario. Cambian las reglas, pero psicológicamente son así. ¿Y cómo es una niña de sexto? Pues una niña de sexto juegan los niños con las niñas y no son sexistas. Es que están en la pandilla monosexual. ¿Y cómo es un adolescente? Un adolescente es como la M30 en obra. Tiene un lío morrocotudo. Entonces, porque no tiene la corteza prefrontal formada. Y en la corteza prefrontal es donde tenemos las funciones ejecutivas, que son el autocontrol, es la planificación. Un adolescente no se puede controlar. Hace unos años, cuando mi hijo hacía la confirmación en Medina-Reseco, había un sacerdote que decía Juan Carlos, las cosas se hacen por coacción. Y yo decía que no. Que se hacen por motivación. Que por coacción no. Y entonces cogía un carné y les sellaba cuando iban a misa a los alumnos y luego a los niños y luego, bueno, pues les ridiculizaba un poco en iglesia. De 54 se confirmaron 12. Pero es obviamente. Hay que conocer. Hay que conocer al adolescente. Tenemos que conocer a los adolescentes. ¿Vale? Bien, otra cosa importante que os quiero decir es ser pobre es una faena. Ser pobre es una faena. Y tenemos alumnos pobres en los colegios. O sea, que tú vayas a clase y no tengas el material, o que el lápiz lo lleves a casa, te lo quita tu hermano, y no vuelvas y encima te echen la bronca. Que tú vuelas mal. No quieren oler mal. Ojalá le la base a su madre. No quieren oler mal. Es una faena. Que te pongan una excursión por 27 euros y no puedas ir. Y al año siguiente tampoco vas a poder ir. Porque con esos 27 euros comemos una semana en casa. Entonces, ser pobre es una faena. Ser tonto es una faena. Ser tonto es una faena. Yo tenía un alumno que me decía Tíster, quiero ser listo como mi hermana. Y yo decía, que no, Javar, que tú eres listo. Y dice, que no. Que mi hermana estudia poco y se le queda. Y yo lo leo y no sé lo que pone. Y fijaros, si el pobre hubiera sido más listo, con 16 años, como escribí yo en el tribuna, no estaría en el centro de parapléjicos de Toledo ahora. Porque tomó una mala decisión. Y ser listo y que te traten como tonto es una faena. Nosotros tenemos ahora niños que vienen, la situación que tenemos en la escuela es complicadilla. Tenemos niños que vienen de Ucrania y de otros países muy listos. Claro, cuando les pones en un aula el apoyo que les está enseñando los colores, les da ganas de decir, pero Tíster, ¿qué haces? Javar, que yo te bailo, que hablo tres idiomas. Yo recuerdo cuando fui a Inglaterra con mi mujer, mi mujer era de francés, entonces entro en un curso básico y cuando yo, cada uno en un lado, cuando yo salgo del curso me dice mi mujer, oye, hay una italiana que quiere hablar contigo. Entonces voy, la italiana que era secretaria de dirección me dice, haga el favor usted de entrar ahí y dígales que yo en mi país no parezco medio tonta. Porque le habían preguntado que había comido y había dicho, muuuu. Y diría, a ver si creen que yo soy así. Y no. Entonces, como he dicho, y mirad, el otro día di esta charla en otro foro y había un niño con su padre y cuando acabe la charla se me acercó el niño y me dice, señor, señor, diga usted también que ser gordo es una faena. Y dice, porque los gordos, él lo estaba, y dice, nos ahogamos, no nos eligen nuevos, nunca nos equipó y nos llaman gordos. Bueno, pues para el niño este, dicho está. Bien, voy a pasar a la segunda parte. Voy a empezar a hablar de primeros, pero de pedagogía preventiva. Entonces, si prevenimos los problemas, si cuidamos los resfriados no vamos a tener neumonías. Entonces, tenemos que prevenir. Lo primero. Bien, lo primero que quiero decir es que los padres y los profesores podemos pensar lo que nos dé la gana, pero no podemos decir lo que nos dé la gana, porque podemos hacer mucho daño. Y los niños tienen que sentir que tenemos un entorno seguro, porque para muchos niños somos una segunda oportunidad. ¿Sabéis una cosa? El niño que es querido en casa que viene a la escuela a aprender, pero el niño que no es querido en casa, que los hay, como luego lo voy a hablar, ¿a qué viene a la escuela? Entonces, lo que he dicho, no puedo decir lo que me dé la gana, no puedo decir cualquier burrada. Si un niño me contesta mal, si mi hijo me contesta mal, si mi alumno me contesta mal, yo le respondo bien, porque le saco 30 años y se tiene que notar. Porque soy hecho maestro y se tiene que notar. O porque soy su padre y en teoría tengo la corteza prefrontal formada y se tiene que notar. Entonces, no le contesto mal. Hace unos años viene un niño de Río, yo vivo en Medina de Rosesco, viene a Valladolid, a un instituto, y me dice, teacher, a la profesora le ha dado una rabieta. ¿Cómo le va a dar una rabieta? Es que le ha dado una rabieta. Y dice, mira, se ha ido enfadada de clase. Ha vuelto porque se le ha olvidado el bolso. Ha cogido el bolso. Como le tenía abierto, se le ha caído todo al suelo. La hemos empezado a ayudar y nos ha empezado a gritar, no me mireis mis cosas. Y dice, a la profesora le ha dado una rabieta. Bueno, pues a la profesora no le puede dar una rabieta. ¿Vale? Y los padres tenemos que tener un kit anti mala leche. Si estamos muy calientes, pues nos vamos al servicio, nos cogemos una revista, nos ponemos a oír música, respiramos, el pulso tarda 20 minutos en volver a su estado normal. Pero no podemos reaccionar. ¿Vale? Porque, ¿sabéis otra cosa? Los incendios se apagan con agua, no con gasolina. Los incendios se apagan con agua. Vale. Bien. Otra cosa importantísima, y esto nos lleva mucho en el bullying. Tenemos que conocer a nuestros hijos. Tenemos que conocer a nuestros alumnos. ¿Vale? Yo ahí hago mi primera propuesta en los colegios, que son tutorías individualizadas. Como mínimo una vez al año hay que hablar con nuestros alumnos. Porque sí. Pero sentaos y de uno en uno. No en la calle. Yo suelo decir que consulta de bar, quita, fama y no da pan. No. Sentaos. Y hablar de uno en uno para que cuando haya un caso de bullying no digan, ¡ay! Y nos han llamado a ver quién es el chivato. Y los padres igual. Siete de cada diez niños que sufren bullying no se lo dicen a sus padres. Siete de cada diez. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Tenemos que hablar con nuestros alumnos. ¿Vale? Mirad, hay una teoría que es la teoría del ladrillo suelto. Y dicen que los albañiles cuando quieren derribar un muro buscan un ladrillo que está más suelto y ahí dan el golpe y el muro cae. Bueno, pues tenemos que... Y nuestros adolescentes y nuestros niños muchas veces hacen muros. Y tenemos que encontrar cuál es el ladrillo suelto de cada uno. Y todos tenemos un muro suelto. Yo hay niños que tengo que es Ibai Llanos y la liga que ha hecho ahora con Piqué. Hay otros que es un hámster. Hay otros que es el ajedrez. Otros que es el baloncesto. Otros TikTok. Entonces, tenemos que encontrar ese ladrillo suelto para poder hablar con nuestros alumnos. ¿Vale? Hace unos años, mirad lo que me pasó. Viene un alumno y le veo en madrugadores que tiene un dibujo precioso. Le digo, anda, qué dibujo más bonito. ¿A quién se lo ha sacado? ¿A tu madre o a tu padre? Esa beta de... A mi padre y mi padre es tatuador. Anda, y hace tatuajes tu padre. Y dice, bueno, ya no. Porque desde que robó el coche a mi madre estaban separados y le persiguió a la policía, le cerraron el taller clandestino. Bueno, pero eso no es lo grave. ¿Cuál es lo grave? Que yo se lo digo al profesor y le digo al profesor, oye, mira, que me acaba de decir esto tu alumno que la pasaba hace 15 días. No sabía nada. Ese alumno en clase no ha podido estar bien. Un alumno que ha venido a la policía, a la Guardia Civil a casa, que sus padres han preparado el pitote, no puede estar bien. Y el profesor tiene que saberlo. Ese niño no se puede concentrar. Ese niño no puede aprender. Entonces, es importantísimo que conozcamos a nuestros alumnos. Segunda cosa, para todos los docentes, no se puede dar la clase sentado. Igual que yo no puedo dar, si yo esta charla la doy sentado o la doy detrás de una mesa, esto es una barrera comunicativa que sabemos en oratoria. Entonces, si yo doy la clase sentado y digo, hacerme el ejercicio 4, va a haber uno que va a hacer el 6. Otro que si yo quiero que lo haga con lápiz lo va a hacer con boli. Otro que va a empezar a la mitad del margen. Y como yo esté sentado, cuando el que ha hecho el ejercicio 6 venga, yo me voy a mosquear, se lo voy a borrar y él se va a mosquear porque se lo he borrado. Y en cambio, si yo voy por las mesas, le voy a poder ir corrigiendo. Y los padres igual. No podemos educar desde la cocina o viendo el fútbol desde el salón a cenar. No, no. Levántate y vas a ver y ves qué está haciendo en el ordenador tu hijo. No tenemos un mando a distancia. Bien. Otra cosa importante, yo suelo hablar que tenemos los profesores el teacher guru. El teacher guru es un pegamento invisible que hace que alumnos que se enamoren de un profesor y no quieran nada con otro. Y hay alumnos que tienen un vínculo muy grande con sus padres y hay padres... Yo ahora estoy detectando una cosa que me preocupa. Yo cada vez veo más adultos adultos que se llevan muy mal con su madre. O sea, que hablan barbaridades de su madre que no quieren saber. En la última ocasión era una persona que me dice ¿sólo veía a su madre una vez? La madre vive en Villa Brajima, no sé si conocéis Castilla y León, Valla Olid. Él en Medina Roseco me decía no la voy a llamar esta Navidad es porque siempre discutimos. Yo le dije ¿cuántos años tienes tu madre? 87. Pues el año que viene a lo mejor no tienes esta decisión que tomar. ¿Vale? Entonces, algo está pasando, claro, ¿y qué está pasando? Pues si los padres no atendemos a nuestros hijos porque a nuestros hijos les queremos mucho pero les queremos mal. Entonces, cuidado con lo que hacemos. Ahora se habla de Padre Quitasnieves. Sabéis que la Organización Mundial de la Salud habla que la sobreprotección es un tipo de maltrato. Padre Quitasnieves es el que va gritando todos los problemas a los niños. ¿Vale? Ese es otro de los problemas. Bien. Vale, nos vamos, voy a ir a cómo se da una clase y luego lo extrapolo con los padres como tienen que hablar con los hijos. Mirad, las clases hay que prepararlas y las clases tienen tres partes igual que una charla. tiene un inicio, tiene una meseta y tiene un final. Lo más importante de una charla o la más importante de una clase es el inicio y el final. De hecho, hay una ley que se llama la ley de primacía y recencia. ¿Os acordáis cómo he empezado la charla yo con las maderas? Y os vais a acordar cómo voy a acabar porque vamos a hacerlo de una manera muy bonita. Entonces, lo más importante es el inicio. ¿Qué hago yo en el inicio de las clases? Bueno, pues si los chavales vienen de la calle me pongo una puerta y les pregunto como es en inglés y mira la cara. Primero le digo no te tengo miedo y segundo veo lo que pasa y hay niños que vienen ya arreados de casa. Hay niños que vienen tristes ya de casa y cuando pasa un rato me voy a su asiento y le digo ¿quieres contarme algo? o al menos puedes contar conmigo porque en esto del bullying o como cuando la gente pasa mal le tenemos que dejar clara tres cosas. Una, lo que estás sufriendo no es culpa tuya. Dos, puedes quejarte y tres, no te vamos a dejar solo. A una persona que sufre hay que decirle eso. Me da igual el de bullying que sea una persona adulta. Bien, ¿y cómo inicio yo las clases? Pues mirad, si vienen del recreo o vienen de la calle y vienen alterados lo primero que les digo es close your eyes y es mágico cuando dice close your eyes cierran la boca. Yo debo ser un mal profesor de inglés. Se callan. Entonces, y nos relajamos dos o tres minutos. Cuando ya se han relajado les dejo ir al servicio. Antes no les dejo ir al servicio. ¿Por qué? Porque si a 30 niños les dejas ir al servicio junto a otros 30 de otra clase y se juntan en tres metros cuadrados va a haber lío seguro y va a haber casos de bullying seguro. Entonces, lo primero es cómo empiezo. Segundo lugar, hay una cosa que se llama Brain Breaks que ahora tenemos en los ordenadores. Son descansos para el cerebro. Entonces, son actividades que tienen que hacer moviéndose los niños y tienen que prestar atención y descansan de la actividad que están haciendo. ¿Vale? Bien, eso sería un poquito manera de empezar. Tenemos que cuidar mucho los inicios. Nos vamos a la meseta. Aunque yo esté haciendo una charla muy buena, os podéis cansar y podéis desconectar. Mira, yo hace unos años me di un masaje en un barleario Carreiro Vivari tailandés. El masaje tailandés se lo habéis dado dura dos horas y media. Entonces, entre hora y hora descansas. O sea, descansas del masaje. Te dan una infusión. ¿Vale? Bueno, pues en las charlas y en las clases cuando las preparamos, cuando llegamos a la mitad de la clase se aburren. Hay una premisa muy buena que dicen la atención dura lo que dura el culo. O sea, si ves a un niño que ya se está moviendo así en el asiento, para, cuente otra cosa. Bueno, pues yo hablo de tres cosas. Hablo de las tres horas en la meseta que son humor, amor y dolor. Y vamos a verla de manera práctica. Cuando yo trabajaba en Benavente en el colegio San Isidro yo fui, soy el profesor de inglés, me dijeron no, eres el de educación física y me tocó dar matemáticas. Entonces, es cierto, entonces, les puse un problema de matemática en una sustitución. Les pongo un problema de matemáticas en la sustitución que os le voy a poner, me lo vais a sacar porque, bueno, en el Consejo Económico y Social esto lo sacáis seguro. Y era lo siguiente. Si Cristóbal Colón descubrió América en 1492, ¿cuántos años tengo yo? Si no, si lo sacáis, vamos, si lo sacáis, ¿no? Tenemos todos graduados aquí. Pues hubo un chaval en la parte de atrás que dijo, 30, usted tiene 30, yo tenía 30. Digo, vamos a ver, ¿cómo sabes que yo tengo 30? ¿Qué algoritmo has hecho? Y dice, muy fácil, porque yo tengo un primo que tiene 15 y es medio bobo. La primera, humor. La segunda, dolor. Tenemos que hacer a nuestros alumnos sensibles al dolor y así evitaríamos mucho bullying porque tienen que saber que hacen daño, porque a veces no saben que hacen daño incluso a través del móvil. Mirad, yo hace unos años tenía un alumno, llamo a su madre, hablo con su madre, le digo la importancia de abrazarse, vamos, que tiene que abrazar a su hijo y la madre me dice, ¿sabe usted? delante de su hijo. Yo intenté abortar de este y no lo conseguí. Ese niño vive con esa madre, ¿vale? Javier Urra, que también colabora con el Tribuna y es el prologista de uno de mis libros, me contaba una vez que cuando trabajaba en la fiscalía llevó a un niño a casa, llama a la puerta, abre una señora y dice, ya está aquí el hijo puta este. La señora era su madre. Yo este año tengo un alumno brillante, buenísimo y le pongo una nota muy bonita en el examen de inglés y me dice, teacher, esta a mi madre no le importa. Le digo, bueno, dáselo a tu padre y me dice, teacher, a mi padre no le importa yo. ¿Qué he hecho yo con este alumno? Mirad, pues he hecho una cosa que se llama tutorías vitalicias y tutorías vitalicias le he dicho, puedes contar conmigo el resto de la vida y además todos los días cuando llegue a clase le digo, eres muy importante para mí porque este niño es carne de suicidio y no pinta nada en su casa. Y le sigo poniendo las notas y las lee y me dice, me la firmas tú y se la firmo yo y tengo que hacer de seguro padre lo hago. Es muy importante eso. Decía antes que era muy importante conocer a nuestros alumnos. Mirad, hay una cosa que se llama incapacidades invisibles. Las personas y nuestros alumnos tienen incapacidades que no las vemos. Yo ahora llevo un audífono porque yo tengo problemas de oídos pero cuando yo estaba en la escuela no lo tenía y los profesores no lo sabían entonces no me ayudaban y yo me tenía que buscar la vida. Nosotros ahora en el colegio tenemos, pues por ejemplo tenemos niños y niñas con 14 años tienen en euresis nocturna o sea que se hacen pis por la noche. Bueno, tampoco es tan importante. Vale, vámonos de excursión a dormir fuera ¿qué hacen? Bueno, porque no van a dormir en una suite van a compartir con cuatro ¿qué hacen? ¿abren la mochila con los pañales? Claro que yo he tenido niñas y me las he llevado ¿qué hacía yo? Pues me los dejaban a mí y yo decía ven a tomar la pastilla por la mañana y por la noche iba también a por la segunda pastilla para que no lo vienes. Entonces, tenemos que conocer porque los niños los pasan mal. Bien, tenemos el humor, tenemos el dolor, vamos al amor. Yo este año tengo un niño maravilloso Nikita, un niño ucraniano de una familia de ocho niños que tenemos en Medina Reseco y un día cuando voy por el pasillo digo Nikita, que es encantador, que suerte tengo de tenerte como alumno y me dice es lo bueno que nos ha traído la guerra conocer un maestro como tú. Digo, bueno, amor en vena. Otro alumno hace unos años de Villafrechós me dice cuando se va del colegio Teacher, gracias por lo que has hecho por mí. Digo yo, ¿qué he hecho yo por ti? Y me dice el niño cuando subías por la escalera me hacías así. Cuando ponías el vídeo de llorar ahora vamos a ver un vídeo de llorar me dejabas esconder detrás de ti. Dice, cuando me ponías cosas me hablabas al oído yo le decía eres un campeón y si necesitas ayuda me lo dices. Eso es lo que le decía. Y a él ¿qué le llegó? Me importa, a importo a alguien. ¿Vale? Bien, vamos a ver a ver qué tal se oye porque es muy bonito lo que vamos a ver. Vamos a oír el amor del de otro... Mirad, esto que tengo aquí que parece un metro pensad si tenéis la suerte yo no la tengo de tener madre o padre. ¿Cuántos años tiene vuestra madre o padre? Vamos a ponerla joven, 75. Un tercio de la vida va a estar dormida a 8 años. Si no llega a los 100 llega a los 90 que tampoco está mal. Alguna faena seguro que la hace la vida. Cuando salgáis hoy a ver a vuestra madre o a vuestra madre o llamarles por teléfono si tenéis la suerte sino también hacer las cuentas con vosotros mismos que también nos sale bastante mal entonces hay que espabilar. Bien, esto que hemos hecho sería la meseta. Yo la he hecho adaptada para vosotros en el colegio la hacemos adaptada para los niños. Hay que hablarles de emociones y en casa hay que hablar de las emociones a los niños para que sepa que la gente que esto que la vida nos da un sartenazo como no lo tomemos en serio que nos habla por las buenas pero si no nos lo dice por las malas. Bien, entonces hemos dicho un inicio, una meseta y un final. ¿Cuál es el final? El final hay que acabar por las buenas. Un viernes a última no me puedo enfadar. Entonces tengo que acabar por las buenas. Tengo que recopilar. Tengo que hacer algo bonito. No me puedo ir con la rabieta de la profesora dejando el bolso tirado. Es que estoy viendo lágrimas y me tocan por ahí. Bueno, vale, tenemos estas tres partes y vamos a pasar ahora a primeros auxilios pedagógicos. Hemos visto cómo prevenir cosas conociendo, tocando unas emociones. Mira, de esto llevaba a los padres el otro día, yo doy escuelas de padres en los colegios. El otro día en Río Seco me dijo una madre una cosa muy bonita y dice, Jovar, me ha dado una lección mi madre, la abuela, y dice, mira lo que me ha dicho. Me ha dicho, hija, te quiero mucho, pero si vas a venir a casa a reñirme y estar todo el día con el móvil, no vengas. Pero bueno, tú tienes la llave y puedes entrar cuando quieras. Eso se llama la técnica del sándwich, ¿sabéis, no? Pan, jamón y pan. Te quiero mucho, tacatá y te sigo queriendo, pero te lo llevas, ¿vale? Así es como se habla a los niños. Mirad, a nuestros hijos para hablarles toda la frase que empiece por tú o por te es agresiva, porque tú llegas tarde, porque tú siempre dejas todo descolocado y toda frase que sea por a mí o por me, abre. Los niños son como la flor de loto, se cierran al fuerte aguacero y se abren al manso rocío. Entonces, yo le digo, a mí me gustaría que tú recogieses, se van a abrir, ¿vale? Bien, vámonos a los primeros auxilios pedagógicos, ¿vale? Vamos a ver cosas cuando ya tenemos problemas. Voy a centrarme en cuatro cosas, Lolo, y ya termino. Lo primero, cuando un niño no atiende, ¿qué hago cuando un niño atiende? Lo primero, ver dónde está colocado, ¿vale? En qué posición, si tiene a alguien, si ve bien, si oye bien, dónde está colocado ese niño, ¿vale? Segundo, contacto visual preferente. Si yo miro a los ojos al niño y me acerco, me va a atender, aunque eso sea por presión, ¿vale? Bueno, una cosa a la hora de hablar. A la hora de hablar, he dicho que en las charlas hablamos así, a los hijos, a la altura de los ojos. Y hay veces que hay que agacharse, pero tenemos que hablar a la altura de los ojos. Tiene que haber primero una conexión visual, ¿vale? Bien, entonces, que no atiende, mira, lo voy a enseñar un ejercicio de atención maravilloso. Manuel, ¿tienes el móvil por ahí? Mira, esto que voy a hacer es un ejercicio de atención maravilloso, ¿vale? Yo estoy hablando a que me está atendiendo y no me quita los ojos. Ya tengo la atención. En una reunión que tengáis a alguna persona distraída, pedirle, déjame el boli y además hacer aspavientos y ya no te digo si hago que si se me cae. No me quita los ojos, ¿vale? Entonces, es muy importante, es un ejercicio sencillísimo a los alumnos, pídele el boli. La atención se secuestra, no se pide. Hay que secuestrarla. Me lo tengo que ganar. Esto que estoy haciendo yo de contaros cosas de mi vida se llama contenido habitado en educación, ¿vale? Tenemos que utilizarlo. Una de las cosas que tenemos que mejorar es la formación tanto de los padres como de los docentes, tanto en la inicial como la continua y estas actividades sirven para ello. La atención. Segundo, explicar. ¿Cómo se explica? Bueno, pues yo se lo explico a un niño, si no lo entiende se lo vuelvo a explicar, si no se lo explica a un compañero, si no, otro compañero mío se lo puede explicar al niño, pero un niño que no lo entiende no le grito y si no lo entiende la segunda le llego sin gritar que él no tiene culpa. No lo entiende. Hago uso de internet. Ahora en internet tenemos el profe Mate 10, tenemos el profe Susi, tenemos profesores buenísimos, gratuitos que nos pueden explicar las cosas, ¿vale? Pero no le grito, ¿vale? Es importantísimo. Mirad, yo hace unos años tenía un perro, un pastor belga y le llevábamos a los concursos y cuando el pastor belga para que tuviese un pelo muy bonito le dábamos un líquido, un aceite de recino. Entonces le metíamos entre las piernas, le abríamos el gandate, le echábamos el aceite, el perro se revolvía y una de las veces el perro se escapó, el aceite se cayó al suelo, mi amigo que estaba dando el aceite se puso a despotricar y el perro, ¿sabéis lo que hizo? Vino y se puso a lamer el aceite. Nos dimos cuenta que lo que no le gustaba no era el aceite, sino la manera en que se lo estábamos dando. ¿Vale? Entonces es muy importante que nos demos cuenta que en educación lo importante es la metodología, no la evaluación. El análisis de sangre no cura, cura la medicina. El análisis de sangre no cura, cura la medicina. Por muchos exámenes que hagamos, por mucha evaluación, que además la solemos dejar coja, porque la evaluación tiene cuatro partes. La evaluación es recogida de información, análisis de la información, devolución de información al cliente y propuestas de mejora. Pero muchas veces hacemos un examen, ponemos la nota y fin y nos comemos tres pasos. Entonces es importantísima, como digo, la metodología. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aprender a explicar a los niños. Y los padres también tienen que saber una cosa, un niño no puede estudiar con el móvil al lado. Ahora mismo, si estamos aquí y nos ha vibrado el móvil, me he distraído. Entonces, como tengan el móvil, aunque le tengan boca abajo y haga prrrr, el niño no se va a concentrar. Entonces es importante que eduquemos. Los móviles pueden ser una ayuda muy buena, pero tienen otras cosas que se nos está yendo la mano. Incluso a nivel psicológico nos está haciendo muchísimo daño. Bien, vamos a ir a otro apartado. ¿Cómo recupero a un alumno? Es importante recuperar a los alumnos, porque, ¿sabéis una cosa? Ser tonto no está de moda, ser malo sí. Y de ahí nos viene mucho bullying. Entonces, si no perdemos alumnos, porque claro, que se rían de mí porque es hoy tonto, eso no. Pero vamos, me pongo yo a hacer bullying, a pegar a cuatro y tengo un prestigio de agárrate. ¿Vale? Entonces, ¿cómo recupero yo a los alumnos? Primero lo mismo. ¿Dónde está sentado? Y yo he dicho que yo no me siento en el aula. Y en el caso de sentarme, ¿dónde me sentaría? Pues al lado del alumno que más lo necesita. Si tú vas al fisio y hay uno que solo tiene que hacer bicicleta, pues el fisio no se va a poner al lado del de la bicicleta. En cambio, si hay uno que no puede abrir el brazo, pues se tendrá que poner con el del brazo. Pues el profesor igual. Tiene que estar al lado del que más lo necesita. ¿Vale? Segunda cosa que yo hago. Si tengo que repartir hojas, al torpe se la doy el primero porque va a tardar más. Si tengo que hacer una pregunta de saber, al que primero pregunto es al primero. Me explico. Imaginaros que yo pregunto decirme frutas en inglés. Pues si le pregunto al primero, pues a lo mejor melon o lemon, pues le suena. Como le deje al último, strawberry o cherry no se va a acordar. Si es algo de machacar, le pregunto al último. Imaginaros que digo, deletréame ces. Y después de decirlo 17 veces en clase, cuando le llegue a él, pues a lo mejor sí sabe decirlo en inglés. Entonces, y luego hay que tratarles como personas, no como tontos. O sea, no puedo decir, bueno, a ver tú, dámelo. O sea, pensar que es vuestro propio hijo. Yo siempre lo que me he propuesto. O sea, tratar a mis alumnos como si fuesen mis propios hijos. ¿Vale? Vale. Nos vamos, para terminar, a los patios. Los patios es un hervidero de emociones. En los patios hay conflictos. Dos cosas para que los patios funcionen. Una, los patios se cuidan mirando a los niños, no mirando al móvil, a lo mejor hay que regular el móvil para todos. Y dos, el último que sale es el profesor. Porque al final es cuando hay lío. Yo tengo una experiencia terrible con esto. Yo hace unos años en el colegio sale un profesor con los alumnos de educación física, va por delante, yo salgo de clase de inglés y veo que una niña empieza a hacer así, me acerco a la niña y veo que algo gravísimo está pasando porque no me contesta y los ojos les tiene oídos. Yo, mi madre falleció de un ictus. Cojo a la niña, me la llevo rápido al hospital, salió todo el hospital de Medina Roseco, la salvaron. Cuando se la llevaron a una ambulancia yo fui a hablar con el médico, digo, a darle las gracias, me dijo, que sepas que la has podido salvar la vida. Si llamas la ambulancia la niña ya tiene problemas en el terreno. Lo curioso es que yo volví al colegio, se lo cuento, vamos, se lo cuento, me estaba esperando el director y me dice, eres un irresponsable, te has jugado el puesto de trabajo, si se te muere la niña en el coche, te vas al paro. Y claro, mi respuesta fue, si vuelvo a pasar, lo vuelvo a hacer. Tiene una segunda parte de las cosas de la vida. Hace cinco años, salgo yo en bici, yo solo sé montar en bici, no sé cambiar ni la rueda ni nada, me habían cambiado la rueda y no habían conectado los frenos. Y mi casa es en cuesta. Entonces, yo iba, bajaba por la cuesta y me la tenía que pegar sí o sí con el coche que venía. O sea, me iban a pillar. Entonces, nos ocurrió otra cosa que tirarme al suelo y bueno, me hice una herida de arriba abajo. ¿Quién me socorrió? La niña a la que yo había ayudado. La niña a la que yo había ayudado. Vale, entonces, en los recreos, digo, nos vamos el último, ¿vale? Porque es cuando hay pelea. Dos, en España tenemos un problema muy serio con el fútbol. Muy serio en los colegios. Tenemos un problema gravísimo con el fútbol. Tenemos muchos conflictos con el fútbol. Hace unos años, José Antonio Marina, el filósofo, en una conferencia que dio aquí en Laguna, dijo que su amigo Florentino Pérez había dicho, ¿cómo me arrepiento de haber estropeado a mis jugadores? Y hablaba de Beckham, de... de... el Nazario, este... Ronaldo, el del nuestro, el que tenemos aquí, que les había mimado mucho y les había estropeado. Y le respondió, José Antonio Marina, no, no has estropeado a tus jugadores. Has estropeado a mis alumnos que se fijan en tus jugadores. ¿Vale? Entonces, tenemos un problema muy serio porque hay mucha agresividad. ¿Qué hago yo? Os digo, algunas recetas para... ¿Qué hago? Bueno, lo primero, no eligen ellos los equipos. Porque si eligen ellos son los buenos contra los malos. Les van a meter 11-1 en el equipo de los malos. Siempre habrá un chulito grande que cuando les vacile le va a meter un puñetazo. Entonces, hacemos unos pañuelos rojos y verdes, sacan y equipos al azar. Segundo, yo hago acto de presencia en el patio, cruzo por el medio, que es otra de las cosas para evitar el bullying. Nos tienen que ver. De hecho, antes decía, en Japón, los profesores tienen una hora de parques. Me tienen que ver qué paso por el medio. Y si veo que a uno latiza, hay profesores que me dicen, pero yo no entiendo de fútbol. Mira, cuando uno le da la patada, si no sabes decir falta, dice el dolor. Pero eso, sabes que una patada no se da. Y cuando uno le da una patada, yo al otro, al que la recibí, le pongo la mano encima al hombro, que no le sentís mal el hombro, se la pongo en el corazón y el corazón hace pum, 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 pum. Y hasta que el corazón no veo yo que hace pum, 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 no le devuelvo. Y estoy preguntándole cosas, o le ato el cordón, o le pregunto si ha metido uno. ¿Vale? Entonces, cuidado, cuidado con el fútbol. Vale, nos vamos, ya para terminar, se han pegado los niños. ¿Qué hago? ¿Qué hago en un caso que ya la han liado? Bueno, pues hay un protocolo que es el siguiente. Lo primero, contener. Se han pegado o se han insultado. Contener. Y contener es separarle, llevarle a otro lado. Lo segundo, validar. ¿Qué quiere decir validar? No es darle la razón, pero es decir, jo, tiene que ser muy duro que te digan y jode, tiene que ser muy duro que te tiren el último muerdo del bocata de mortadela, tiene que ser muy duro que no te dejen jugar. Validar, comprenderle. Lo tercero, calmar. Nunca digáis a una persona que está nerviosa, tranquilízate, porque se pone mal nerviosa. Porque estás diciendo, tú no me entiendes. Primero empatiza. Jo, tiene que ser durísimo que hayas perdido el trabajo. Primero empatiza. Primero valida la emoción. Luego, calma. Lo cuarto, informo. No informéis si alguien no está calmado. Si alguien está alterado, le va a entrar por uno y le sale por otro. Hay veces que te dicen, pues te dije esto. A mí, claro, porque no está tranquilo. Cuando ya está tranquilo, entonces ya le digo, mira, dos personas a las que yo quiero mucho, no quiero que se estén pegando, quiero que lo arregle de otra manera. Mira, ahora en clase lo vemos. Vale. Lo siguiente es normalizar. Vale, ahora ya vete a jugar. Cuando ya se ha tranquilizado, cuando ya le he informado, cuando ya le he validado, vete a jugar o vete al aula o siéntate en tu sitio. Y lo último de todo es consolar. Es otro error que cometemos, incluso cuando hay una desgracia. Lo primero que hacemos es consolar a la persona. No consueles. Valida la emoción. Calma. Informa. Y luego ya consolamos. Vale. Bien, mirad, esto que tengo yo aquí, esto que tengo yo aquí, sois vosotros, todos vosotros que estáis aquí. Y esto que tengo yo aquí son vuestros hijos, son vuestros alumnos. Vosotros tenéis luz y vuestros hijos tienen luz. Y si les juntamos a todos, tienen mucha luz. Pero vuestros alumnos y vuestros hijos van a tener problemas. Y van a caer. Y a lo mejor, pues, es que el novio y la novia no le va muy bien. O no le sacan en el baloncesto. O le han quedado tres. O le ha gritado el profesor. O en casa hay problemas económicos. O el abuelo tiene una enfermedad un poquito grave. Y entonces, mirad lo que pasa. Que nuestro hijo, o nuestro alumno, ya no luce. Pero mirad lo bonito de la historia. Si vosotros, que todavía tenéis luz, os acercáis a vuestros alumnos y a vuestros hijos, pueden volver a lucir. Muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, si tenéis alguna pregunta, de todas maneras, os dejo ahí las redes sociales. Bueno, ya esas son las últimas cosas que yo he escrito. Y cualquier cosilla, los martes escribo en el tribuna. También podéis seguir con recetas para educar. Lo que he sacado hoy son las frases que nos hacen daño, que también está muy bonito. Si queréis algo, si no, dejo la palabra a Manuel, que os va a hablar específicamente del bullying. ¿Cuál? Hoy no. Hoy no. Suelo hablar de los abuelos, de una figura muy importante. De los abuelos, de hecho, yo os suelo contar que una vez llegaron a casa y tenían el abuelo y estaba sentado en la mesa y el pobre estaba comiendo la sopa, se le cayó el plato, y se rompió, se le cayeron las babas y ahí dijo el padre, mira, estoy cansado, vete a comer allí, en la camilla y además con un cuenco de madera. Y entonces, al día siguiente, el padre ve que su hijo está con un cacho de madera haciendo algo. Y dice, ¿qué haces hijo? ¿Alguna manualidad para el colegio? Y dice, no papá, estoy haciendo un cuenco para cuando tú seas mayor. Hay que cuidar a los abuelos. Es una figura muy importante. Los abuelos y los jubilados, ¿eh? Tenemos que tener mucho... Los jubilados, tienen pepitas de oro. Entonces, hay que aprovechar a nuestro jubilado. No podemos dejar que se nos vayan. Claro, claro, exactamente. Entonces, bueno, hay que formar y aprovechar la sabiduría de los abuelos. Es importantísimo. Y luego hablará, es importantísimo en los casos de bullying que el niño que sufre, que es al que hay que proteger, tenemos tres figuras, pero al niño que sufre que hay que proteger, elija a quién se lo quiere contar. ¿Vale? O sea, el maestro flotador o el abuelo flotador o el padre flotador o el tío flotador, normalmente no es el padre y la madre. O sea, como van a ver luego, siete de cada niños que sufren bullying no se lo dicen a sus padres. O sea, entonces hay que buscar con quién tiene más confianza. Pero tiene que tener alguien que le salve la vida. Tiene que tener la segunda oportunidad. Gracias.